Compañeros de clase, amigos, familiares, profesores y autoridades del Departamento de Rivas acompañaron a la familia del niño Andy Antonio Condega González un estudiante de excelencia académica que falleció en un trágico accidente este pasado sábado en la comunidad de Tichaná del municipio de Altagracia Creo que esto cuando la compañera habla de que nosotros tenemos que estar tenemos que estar donde está el dolor, donde están situaciones difíciles ella siempre, entonces en nombre de ella y del comandante Daniel, pues aquí estamos en representación de ellos y trabajando y el mensaje al magisterio pues a todos los maestros, más seguridad con los niños, más seguridad en todos lados entonces ha orientado ella pues de que los desfiles y todas las actividades se hagan comarcales aquí que se haga en la comunidad, la comunidad es muy creativa la comunidad se alegra de que en su comunidad se celebre las fiestas patrias entonces eso yo creo que ahorita por la tarde yo me voy a reunir después que nosotros le demos Cristiana Sepulcro a Andy vamos a reunirnos para hablar de esto yo creo que esto no son lecciones también que nos deja la vida, verdad para continuar nosotros trabajando por más seguridad de la niñez Rostros de tristeza se podían observar en la misa del cuerpo presente que se ofreció por el descanso del alma de este niño tan querido por todos los habitantes de esta comunidad sinceramente muchas gracias a la alcalde, a la vicealcalde, a los servidores sociales a los profesores, a mis compañeros de trabajo pero esto no tiene ni principio, ni fin solo Dios sabrá como se siente la familia y en realidad Jehová y mi pastor nada me faltaron al terminar la misa toda la comunidad, los compañeros de clase, docentes y representantes del gobierno acompañaron a la familia a darle el último adiós en el cementerio de esta comunidad donde profesores y amigos expresaban su gran dolor al perder este gran alumno y amigo sí, porque era un alumno excelente, participaba en los juegos de fútbol entonces por eso anduvo el año pasado, lo llevó a tomar agua participando en los juegos deportivos entonces sí, sí muy triste porque ya no lo voy a volver a ver nunca porque ya se fue y no lo voy a volver a ver desde el departamento de Rivas con cámara de Exxon Martínez y la colaboración de la red de comunicadores les informó Sicto Carmona Multinoticia